3, 2, 1, acción. Ven conmigo si quieres vivir. Él es un reconocido galán de televisión. Ella no es actriz y nunca pensó en serlo. ¿Pero qué quieres que haces? ¿Qué estás haciendo? Yo no hice nada. Será la serie del año. ¡Director! ¡Corte! Atracción Peligrosa. Una genial comedia romántica. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. ¡Gracias!